Música Hola Eterno, yo soy Stephanie Solófono y hoy en Decido el Exalto les traemos los accidentes de algunos artistas en el escenario. Veamos la nota. Son muchos los artistas que han sufrido caídas, golpes y otros accidentes en el escenario, pero en casi todos los casos hay un elemento común que habla en favor de la profesionalidad de estos artistas, continuando el espectáculo hasta el final. La cantante estadounidense Billion, en el momento en que interpretaba a Judith Hillo sobre la tarima de Bell Center de Montreal, su rebelde cabello se quedó pegado en las aspas de un enorme ventilador. Ella se tomó con humor el incidente, pues hasta bromas sobre él realizó en las redes sociales. La cantante Taylor Swift tuvo un percance arriba del escenario, al estilo Miley Monroe, pues durante su concierto una ráfaga de viento le levantó el vestido, dejando a la chica expuesta en ropa interior frente a todos sus fans. Otro caso conocido es el de Juan Gabriel, haciendo sus alegres pasos de baile en un concierto de Houston, juega al fondo del escenario, lo que le produjo una lesión a sus muñecas. Por otro lado, la cantante Jennifer López trató de fingir que su caída fue parte del acto en los American Music Awards 2009. Y finalmente, el pasado viernes, el cantante José José sufrió una caída durante su presentación en la ciudad de Querétaro. El llamado Príncipe de la Canción dio un mal paso y cayó del escenario. La caída se produjo cuando el cantante intentaba saludar a una fan que le pedió un beso durante un show. Bueno, eternos, espero les haya gustado la nota. No se olviden de visitar nuestras páginas www.eternotv.com y www.reacciononline.com Y de seguir nuestras páginas de Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus Y de suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Chao!